¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal y esta vez así es chicos, no, no, hoy no es video pues de peleando con sus combinaciones, usándolas, no chicos, hoy gracias a un suscriptor me enteré de esto, un paquete de acceso anticipado de Suchodus, el nuevo pues, pues sí, la nueva criatura acuática chicos, aquí la tenemos y pues bueno, estos paquetes pues ustedes ya saben que cuestan un poquillo de dinero, que la verdad no es que estén baratos, pero bueno, la verdad pues me sorprendió, un suscriptor me dijo, oye que ya salió el Suchodus y pues yo dije, bueno, no me dijo el nombre, pero me dijo que había salido una nueva criatura acuática y en ese momento rápido vine al juego, compré los paquetes y aquí lo tenemos, nada más es cuestión de buscarlo que por aquí debe de estar, ojo esto es anticipado, no sé cuándo vaya a salir ya oficialmente o cuándo ya iba, o bueno, cuándo va a salir, bueno, ya salió oficialmente, pero o sea, cuándo va a salir por así decirlo en torneo, para que todos lo podamos conseguir aquí lo tenemos, aquí ya lo tengo a nivel 20, es que me emocioné chicos, me emocioné, pero bueno, y aquí tengo pues todos los de nivel 10 para conseguirlo a nivel 40 así que vamos para allá, no he visto nada, no he visto estadísticas, no sé cómo se ve al nivel máximo, no he visto nada y de primeras, pues bueno, no es que cambie mucho, lo único que cambia pues son los colores, como que se le hace una franja por así decirlo azul bueno, al nivel 21, como que ese color amarillento resalta más y también las líneas azules, ojo que este puede ser una bonita criatura, la verdad ojo, yo sé que en el anterior video de Jurassic World me dejaron sus combinaciones, en este video no las voy a usar, las voy a usar voy a usar sus combinaciones en otro video, después de este video voy a grabar otro y pues en ese ya voy a subir sus partidas sus partidas, sus combinaciones, vean es que está bonito, es pequeño pero oye, es bonito, la verdad, o sea, es bonito entonces pues nada, este video pues recuerden, este tipo de video solamente es para mostrar consiguiendo pues a esta nueva criatura acuática, subiéndola al nivel 40 y obviamente jugando solamente una partida y en próximos videos ya subiré más partidas con este nuevo pues ser acuático que es el Suchodus un nombre muy raro de decir y de pronunciar, ahí lo peden Suchodus, Suchodus, algo así la verdad no sé si lo pronuncio bien chicos, perdón, perdón, pero es que no sé pronunciar muy bien estos nombres de criaturas acuáticas y por cierto yo sé que mañana primero de agosto pues estará llegando la temporada número 10 de Fortnite yo lo sé y estoy al pendiente de eso y pues obviamente pues voy a traer videos ¿qué tipo de video? pues reaccionando al trailer pues no porque el día hoy 31 que estoy grabando este video y se está subiendo pues también ya les habré subido un video de el trailer porque se filtró entonces pues como que esa reacción pues ya no lo voy a subir pero al día siguiente el primero de agosto voy a estar subiendo un video de pues mostrando el pase y viendo todas las cosillas que cambiaron en el mapa entonces pues el video del Suchodus lo estaré subiendo el jueves mucho antes de que salga la temporada o lo estaré subiendo día viernes entonces por esos días y lo de sus combinaciones ese chance y el día viernes lo estarán viendo así que bueno y ahora sí chicos ya lo tenemos a nivel 40 y pues lo que estoy viendo es no cambia mucho como que su boca tiene como forma de cocodrilo no sé ustedes pero yo le veo forma de cocodrilo pues lo único que cambia creo que son los colores como que resaltan un poco más ¿no chicos? creo que sí muy bien vamos a verlo ahora sí perfecto y vamos a verlo al nivel máximo bueno a nivel 31 pero ya está al nivel máximo bueno le agregan una ahí como cresta por así decirlo ajá como una tipo cresta ya no me puedo acercar más pero bueno no me deja la pantalla acercarme más pero bueno ahí lo vamos a ver comer ya lo pueden ver en acción bueno vean como ven pues le creció como una tipo cresta está muy bonito me gusta y de vida tiene 3447 y de ataque tiene 1077 más o menos está bien y pues nada vamos a probarlo en unas batallas chicos no voy a usar de potenciadores porque pues quiero verlo tal cual como es así que bueno y quiero ver dónde está que debe de estar un poquillo bajo ah no miren aquí está el Suchodus muy bien pues bueno no hay una creo que en los anteriores comentarios no hay combinaciones por así decirlo acuáticas entonces pues voy a poner pues simplemente esto y pues hasta el final vamos a poner al Suchodus para ver su ataque especial el que ustedes saben que necesitamos 8 de ataque o 7 para poder sacarlo vamos a ver con qué nos enfrentamos ok dos Xenotodons y un eh de Dakoderma bueno está bien la verdad está bien vamos a ver vamos a ver de primeras pues bueno nos vamos quitando al Xenotodon pero voy a guardar porque recordemos que quiero utilizar los 4 o los 8 ataques del Suchodus entonces el Don Cleosaurus nos va a servir como tanque vamos vamos a ver qué va a hacer nuestro compañero que se está tardando en pensarle eh se está tardando en pensarle wow mucha notificación perdón por esas notificaciones chicos miren no lo vamos a ir quitando porque si no no me va a durar el Don Cleosaurus lo que quiero el tiempo que quiero no entonces bueno ya no lo ya nos vamos quitando mínimo a un Xenotodon ahorita va a salir el otro que es igual nivel 40 y el Dakoderma que es nivel 39 creo creo que si no lo sé no alcanzo a ver muy bien chicos bueno nos mata al Don Cleosaurus sale nuestro amigo el Tuseteutis lo malo que estoy viendo es que el Suchodus va a tener desventaja pero lo bueno es que el Xenotodon y el Dakoderma no tienen mucha vida entonces bueno eso también está bien tiene 3 ataques necesita 2 para matarme y pues ya el tercero es ya si quiere vamos a ver qué va a hacer espero que me ataque con los 3 chicos porque así ya solamente tendríamos que contar ok no me ataca aquí si voy a lanzar los 4 ataques porque pues ya para quitarme al Xenotodon y pues con el Suchodus vamos a ganarle al Dakoderma así que bueno pues la verdad chicos pues bueno Suchodus una nueva especie acuática no se preocupen chicos voy a traer más videos jugando con él obviamente trayendo partidas así que abajo acá abajo en los comentarios déjenme combinaciones con el Suchodus chicos todas las combinaciones que quieran pero solamente utilizando al Suchodus ok o sea acuáticas y utilizando al Suchodus vamos a ver ese ataque wow creo que es nuevo creo que es nuevo chicos oh está está hermoso pero pues nada chicos hasta aquí voy a dejar este video la verdad creo que es un video un poquito cortito pero bueno estos videos ya saben que solamente es para mostrarles a la nueva criatura en este caso el Suchodus que la verdad véanlo está está hermoso así que pues nada chicos déjenme sus likes compartan suscríbanse recuerden acá abajo en los comentarios me dejan sus combinaciones con el Suchodus obviamente así que pues nada nos vemos en un siguiente video hasta luego